Puebla Cienco 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 Pues yo puedo abrir, no vaya a ser un turbante Entre santos peregrinos, peregrinos, en el centro de este rincón Aunque es pobre, enamorada, enamorada, se remaja el corazón Entre santos peregrinos, peregrinos, se sirve en este rincón Aunque es pobre, enamorada, enamorada, volando en el corazón En la cantos de sus claras, en la cantos de los sordes Con la cansa y limana, sin limones Con la cansa y limana, sin limones Con la cansa y limana, sin 시청, en el centro de los romanos En el portalito de cana y de arena, nació Jesucristo Fue una noche buena y a la medianoche Tu callo cantó, en su canto dijo Y a Cristo nació Me cae con un cenante, más que las goles Con la casa y lima, ni más y limones Con la casa y lima, ni más y limones Más de res, más viva, entre todas las flores Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Nos espero a Dios felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Nos espero a Dios felicidad Navidad, Feliz Navidad Es un día grande y día y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Es un día de alegría y felicidad Una limosra para este pobre viejo Una limosra para este pobre viejo Me ha dejado hijo, me ha dejado hijo Para el año nuevo Ya llegó el viejo muriéndose de un minso Ya llegó el viejo muriéndose de un minso Porque a medianoche, porque a medianoche Tu huevo en ceniza Una limosra para este pobre viejo Una limosra para este pobre viejo Me ha dejado hijo, me ha dejado hijo Para el año nuevo Para el año nuevo Para el año nuevo Para el año nuevo Me ha dejado hijo, me ha dejado hijo, me ha dejado hijo Me ha dejado hijo, me ha dejado hijo